¿Qué es la segunda fecha de este torneo? 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 Y vemos muchas mujeres, muchos hombres, muchos que están practicando este deporte. Así que es importante para nosotros y para toda la zona apoyar este tipo de eventos. A los comerciantes también que nos vienen apoyando mes a mes y torneo a torneo. Así que le damos las gracias a ellos. Gracias. Gracias. Gracias.